Si me olvidas, me olvidas, me quieres despedir Si me olvidas, me olvidas, si me desesperas, me desespero y el sentimiento voy a amar Si me desesperas, me desespero y el sentimiento voy a amar A preguntarle al Romero, que ya no le voy, que voy A preguntarle al Romero, que el mal de amor tiene cura, porque yo de amor me muero Que el mal de amor tiene cura, porque yo de amor me muero Si me olvidas, me olvidas, me olvidas, me desespero y el sentimiento voy a amar Si me desesperas, me desespero y el sentimiento voy a amar Si me viajes, me desespero y el sentimiento voy a amar si no tienes que olvidar porque no tienes que querer si no tienes que olvidar primero excepción del precio ni el testigo no de amar primero excepción del precio ni el testigo no te amar Atta de 0